Esta de aquí es el Roland UVC-02. Es un dispositivo que ellos definen como un web presentation doc, es decir, una capturadora de audio y de vídeo pensada para realizar videoconferencias, videollamadas, presentaciones online. Pero puede ser también una propuesta muy interesante para todos aquellos que quieran hacer streaming o simplemente tener un mayor control a la hora de producir cualquier contenido que esté relacionado con la captura del vídeo y la captura del audio. Así que si te parece vamos a verla como es, te cuento un poquito como funciona y así puedes valorar si es o no, como siempre digo, el dispositivo que necesitas. Empezamos por el tema del diseño y de las conexiones. Esta es la mesa de mezcla, esta es la capturadora tanto de vídeo como de audio. Se conecta a nuestro ordenador a través de una conexión USB 3.0 y tiene diferentes entradas para poder tener, bueno pues, esa versatilidad que buscamos en un producto de estas características o para estas finalidades. Para empezar, en la parte trasera tenemos un conector de entrada HDMI. Aquí es donde vamos a conectar nuestra señal de vídeo, por ejemplo, una cámara de SLR o cualquier otro dispositivo. Eso sí, no es compatible con HDCP, por lo que si el contenido, la salida está protegida, la capturadora no va a ver nada. Luego tenemos la posibilidad de activar la alimentación Phantom, por ejemplo, para algún micrófono que necesite ese extra de energía. También tenemos una entrada de línea auxiliar para conectar algún instrumento o cualquier otra línea de entrada que queramos tener en la mezcla. Una salida de monitor y lo que es la salida de auriculares. Con esto vamos a poder, como digo, conectar diferentes fuentes, una de vídeo y luego diferentes señales de audio e incluso unos auriculares con micrófono. Y luego, en la parte ya superior, tenemos la conexión XLR. Aquí vamos a poder conectar cualquier micrófono a través de dicho conector o bien una propuesta como esta. Esto también es uno de los micrófonos más recientes de Roland, con un cuello de cisne que vamos a poder directamente colocar aquí y, bueno, posicionar como mejor nos convenga. De modo que, como digo, este dispositivo puede ser idóneo para videoconferencias, videollamadas, etc. Pero también tiene mucho más. A nivel de controles, tenemos diferentes perillas que nos van a permitir, bueno, controlar la mezcla de una forma manual muy sencilla. Pudiendo establecer los diferentes volúmenes para la señal de audio, por ejemplo, que llega a través de HDMI, la que llega por el micrófono, etc. Y luego también tenemos una serie de botones. Estos botones son interesantes porque nos permiten, de una forma física, controlar, por ejemplo, si queremos que haya música o no de fondo. Si queremos que el micrófono se mutee o no, e incluso a través del software, una aplicación que Roland ofrece de forma gratuita, vamos a poder controlar cómo queremos que funcione. Por ejemplo, si dejarlo pulsado para poder hablar o simplemente pulsarlo para mutearlo. Una forma mucho más sencilla y eficaz que tener que estar, por ejemplo, con el ratón buscando en la aplicación de videollamada, de streaming o de lo que sea, estos controles para mutear lo que es el sonido o no. Y luego tenemos también la posibilidad de activar o desactivar la fuente de video. Además, en la parte superior tenemos botones adicionales para poder asignar algún que otro efecto, como por ejemplo, algún efecto sonoro tipo palmas o risas o lo que queramos, ¿no? Y dos botones que para ese modo de presentación, de ahí lo de Web Presentation Doc, vamos a poder controlar el avance o el retroceso de las diapositivas. Por lo que es un dispositivo que junto a ese software compatible con Windows y con Mac, hace que sea muy versátil para, bueno, para multitud de usos que se le puede dar, ¿no? Lógicamente no es la mesa mezcladora más completa, versátil del mercado, pero es un dispositivo que por el precio que tiene ofrece una muy buena calidad y unas opciones más que interesantes para aquel usuario que no tenga grandes requisitos en cuanto a diferentes fuentes de video, etc. Además, lo bueno que tiene es que la calidad tanto de la captura, que puede ser hasta 1080p a 64 por segundo, así como de la propia interfaz de audio, hace que puedas producir contenido con una mayor calidad que, por ejemplo, si utilizases el micrófono interno de tu ordenador, la webcam interna de tu ordenador, etc. Así que nada, si estabas buscando un dispositivo, una mezcla, tanto para capturar audio como vídeo con calidad, que vas a poder utilizar con multitud de aplicaciones tipo Zooms, Teams, la que sea, esta creo que es una muy buena opción. Así que, bueno, te dejo abajo en la descripción, como siempre, el enlace para que le puedas echar un vistazo, para que veas el precio y cualquier duda, cualquier cosa que necesites saber, pues como siempre, en los comentarios, nos escribes y te contestamos. Gracias.